Es la carta que le envió Francisco el 1 de febrero a Ebe de Bonafini. ¿Cómo se nota que no vive en la Argentina? Querida Ebe, muchas gracias por tu carta que me llegó por medio de Juan. Rezo por vos y por las madres y pido al Señor te conserve la salud para que puedas seguir ayudando a tanta gente. No hay que tener miedo a las calumnias. Jesús fue calumniado y lo mataron después de un juicio dibujado con calumnias. La calumnia solo ensucia la conciencia y la mano de quien la arroja. Por favor, no te olvides de rezar por mí. Saludo a las madres, que el Señor te bendiga y la Virgen Santa te cuide. Fraternalmente, Francisco. Sí, es verdad. Comparar a Ebe de Bonafini con Jesús es más o menos comparar. A ver, ¿a quién te puedo decir? A Sarmiento con el Padre Graci. Ah, exactamente. No sé menos lo mismo. Esa sería la conclusión. Pero el Papa Francisco, pregunto que evidentemente todos tenemos una edad para retirarnos. ¿No? Hasta de Papa. El Papa tendrá conciencia de lo que es esta mujer en la Argentina. No. Recién cuando hablábamos de la educación y los hijos. A ver, vamos a pensar al inverso. Yo tengo un pensamiento invertido. Si Ebe de Bonafini y Carlotto hubieran educado a los hijos y no le hubieran dejado llevar un fal al hombro, a lo mejor los hijos estarían vivos. ¿Alguna vez pensó Ebe de Bonafini y Carlotto que ellos son responsables con su educación y su arenga de la muerte de sus hijos? ¿O la desaparición o los viajes a Francia o donde estén? No, peor que eso, lo que yo estaba observando. Me pasaron el otro día una disertación de un catedrático español. Lo tengo acá, si alguna vez lo querés ver yo te lo voy a pasar. Lo pasé en el sitio internet de Babi para que todos lo vieran. Yo creo que Silvina lo debe haber visto. Donde analizan exactamente quién es el Papa Francisco y por qué está, dónde está. Así que después en cuanto, si Silvina te lo pasa, va a estar bárbaro. Bueno, está bien. Yo no voy a discutir al Papa porque el Papa en este momento es una figura, no es nuestra, es del mundo, aunque haga lo posible por meterse en la Argentina a desestabilizar. Pero realmente me parece bochornoso que se compare a Jesús con una mujer que es violenta, maleducada, soberbia, insoportable, que genera conflicto, conflictiva. Una persona que nadie la quisiera tener de madre o de abuela, precisamente ni los hijos. En 2008, Bonafini, ¿se acuerdan que había entrado en la catedral metropolitana? Y cagó en el palco. Sí, en realidad una denuncia hubo porque dejaron un balde de orina. No, no, es fiércol. En el altar. Y ella amenazó, advirtió que iba a convertir ese templo, la catedral de Buenos Aires, en un baño público. Y está la, Jesús. En 2007 firmó un documento, Bonafini, en el que señalaba, la basura va junta, Macri, Bendini y Bergoglio. Son de la misma raza y de la misma ralea. Son fallismo, son la vuelta de la dictadura. Son la dictadura misma, los tres representan la dictadura. La única dictadura que hay es la de Ebe de Bonafini. Que todo el que no piensa como ella está en contra, hizo escupir a los periodistas. Es una vieja sinvergüenza, yo no sé por qué se le nombra tanto, yo no entiendo. Pero francamente lo que está diciendo Javier es todo lo que dijo y cómo se cambió después de 180 grados todo su pensamiento. Si es verdad que el Papa dijo que Bonafini es como Jesús, tenía que pedir disculpas. No, pero esa es la carta que le envió Francisco a Ebe de Bonafini el primero de febrero, está escrito. O sea que está escrito, real. No dijo que era como Jesús, pero hizo una especie de similismo. Analogía, analogía. Exactamente. No, le cuento al Papa que debe ser un buen tipo, calculo. Ebe de Bonafini es una sinvergüenza. Una sinvergüenza que especuló con sueños compartidos, con la Universidad de las Madres. Es una cara dura que se asoció con los Joclender para cagar plata a la gente y está investigándose. Mire, papá, Ebe de Bonafini se escapó de la justicia arriba de una vereda en una combi. Ebe de Bonafini es una mujer que cuando... Ah, le digo al Papa porque... A ver, Papa, escuche. Cuando volaron las Torres Gemelas, que murió mucha gente, Ebe de Bonafini quería brindar y se puso contenta por la muerte de la gente. Yo no creo que Jesús haya hecho... Si es así, pongo la cruz en venta. Tengo una cruz de oro, la pongo en venta. Estaba a favor de la ETA, que mató inocente. Yo creo que se equivocó, papá. O no la conoce bien o es igual que usted. Y si usted es igual que Ebe, Ebe es Jesús y usted es el Papa, olvídense de misa conmigo. Porque le tengo terror, sería como un aguantadero. Realmente es una sinvergüenza, papá. Por ahí escuchan en Roma y se dan cuenta y dicen ¡Uy! ¡Ay, qué fat! ¡Ay, hice lío, me parece! No se haga convencer por Carlotto y Bonafini cada vez que van a tirar la escupidera a Roma, porque son dos viejas oportunistas y sinvergüenza. Ya tuvo que pedir disculpas cuando estuvo en Chile hace poco tiempo, Javier, Babi. Tuvo que pedir disculpas porque él defendió en su momento, el Papa, a un obispo pedófilo. ¿Viste los problemas que tuvo en Chile? Sí, sí. Yo te digo, yo lo banco a morir al Papa. Yo no. A Francisco. Pero me desconcierta. Yo creo que hay mucha gente... Nada más que te desconcierta. Sí, ¿por qué? Por la actitud... ¿Sabes qué pasa? Este tipo de actitud. El Papa no puede desconciertar. El Papa tiene que ser el tipo más soltero del mundo. Pero pará, a ver, nunca, no se le ha podido preguntar en esas entrevistas, que muy pocas dio, pero digo, por ejemplo, en el avión y demás, ¿por qué apoya a ciertas personas, los personajes argentinos? Yo creo que le queda grande el título. Tal vez... Se hubiera sido un buen obispo de barrio, pero no. Además, yo le podría decir, porque yo lo conocí antes, especialmente en la década del 70, él estaba vinculado con gente de Guardia de Hierro. Entre otros, un periodista como el gordo Charlie Fernández. Charlie Fernández me contó que estaba con la gente de Guardia de Hierro y con el gallego Álvarez hablaba. Si él estaba con Guardia de Hierro, la ultraderecha peronista, que después estuvo con López Rega en bienestar social. Por eso te digo, no es una sorpresa para mí. Ideológicamente yo sabía quién era. No, pero está bien, pero está bien. Pero a ver, vos tomás otro... A ver, ungirte como Papa. Ah, no. Es una de las cosas, creo, para un sacerdote más grande que hay, ¿no? Estas decisiones de Tomás... Yo no critico que reciba... No, yo tampoco. Recibe, recibe a cualquiera. A quien quiera, ¿eh? Al asesino más grande inclusive también. Ahora, ciertas frases que emite o ciertas actitudes que emite, yo creo que a la Grey Católica, a muchos de los de la Grey Católica, los desconcierta. No, es que no lo quieren. Yo te digo, no sé por qué un Papa se tiene que meter tanto en la política argentina y no en la política de Venezuela, donde están castigando tanto al pueblo. Bueno, ese es el punto a mí que se le reclama, ¿no? De alguna manera. Para mí, no. Si ustedes quieren, respétenlo. Para mí... ¿Qué pasa, Juan Pablo? Pide tantas...